El pabellón Puerta de Santa María en Ciudad Real, desde donde Canal Plus va a comenzar las retransmisiones de la Liga Asobal de Balonmano, con las que le vamos a acompañar todo el año. Es esta la quinta jornada del campeonato Asobal, de la Liga Asobal, y hoy se van a enfrentar aquí en el pabellón Puerta de Santa María. Como ven, con un buen ambiente, el Ciudad Real y el Granollers. Durante toda la temporada nos va a acompañar en los labores de comentario técnico Jordi Álvaro. Jordi, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Una liga que esperemos sea apasionante y que quizás está viviendo un momento de reestructuración, ¿no? Por atrás tenemos buenos resultados, acaba de terminar, como quien dice, el campeonato del Mundo Junior y hemos sido nada menos que sus campeones. Pero falta un poco de acoplamiento en cuanto a la categoría de la Liga Asobal, ¿no? Yo creo que sí. Llevamos unos años en los cuales estamos viviendo unas grandes ligas. Creo que somos una de las ligas más potentes, si no la más potente del mundo. Pero como siempre hay luces y sombras. Entonces una de las sombras es que realmente hay una serie de equipos que hay una serie de problemas. Pero yo creo que se están tomando los medios para intentar consolidar este deporte dentro de lo que es el panorama nacional del deporte español. Ha habido algunos pequeños problemas económicos en algunos clubes, o grandes problemas económicos en algunos clubes durante el verano. Se han solucionado casi todos. Y de la prueba de la importancia que tiene el balonmano español en Europa, pues es la adjudicación para la temporada que viene, para el año 96, del campeonato de Europa. Por cierto que hoy es noticia aquí en Ciudad Real, ese asunto en la sede del campeonato de Europa de balonmano de la próxima temporada, porque se va a celebrar en España, postulan varias ciudades, y una de las que más fuerte está jugando es Ciudad Real junto a Puerto Llano. Así que nos vamos a acercar ya a nuestro compañero Marcos López, para que nos comente si puede indagar sobre este asunto, y si ya hay alguna decisión, o al menos visos, de saber si Ciudad Real es parte entre las favoritas. Marcos, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues estamos aquí con Eliodoro Beléndez y con Domingo Díaz de Mera, dos de las partes interesadas. Vamos a ver la opinión de Eliodoro Beléndez, presidente del comité organizador de la Copa de Europa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se sabe ya si Ciudad Real será sede del campeonato de Europa o todavía no hay nada definitivo? No, todavía no hay nada definitivo. La decisión será conocida el próximo sábado. El comité organizador hoy está aquí porque está dando los últimos toques a las posibles sedes, y el sábado propondremos a la Comisión Permanente de la Federación Española la sede que proponemos. Sin embargo, parece ser que Ciudad Real es la sede que cuenta con más posibilidades. Bueno, yo diría que es una de las que cuenta con más posibilidades, pero en este momento todas cumplen y son aspectos de tipo, no por instalaciones, sino ambientales, de apoyo, de desarrollo de nuestro deporte, lo que va a influir fundamentalmente en la decisión. Muchas gracias. Y a su lado, curiosamente, se encuentra la otra parte, el presidente de la Liga Sobal, señor Domingo Díaz de Mera. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El señor Eliodoro Beléndez acaba de manifestar que todavía no hay nada seguro sobre la sede del europeo. ¿Usted qué tiene que decir? Hombre, que es cierto que no hay nada seguro, puesto que la decisión definitiva se adoptará la próxima semana. Es decir, lo que estamos tratando es, pues, de presentar los aspectos positivos que entendemos que reúne esta sede para albergar al final dicho evento deportivo. Muchas gracias. Hay un minuto de silencio en el pabellón puerto de Santa María que vamos a respetar. Gracias. 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 Llegado femenina de la Liga Sovali. Permui Villanueva. Los dos del colegio Galler. Y como ven, ruidoso el pabellón, como escuchan mejor, ruidoso el pabellón Puerta de Santa María. Y enseguida estará todo preparado para que comience el encuentro. Parece ser que Gregorius va a optar una defensa 5-1. No, ahora se vuelve a 6-0. En la defensa 6-0 pensaba que estaría preocupado por Bebesco, pero ha bajado abajo. Pues ahí está la pelota ya en movimiento con el balón Hermida, que juega ya para Bebesco. Está intentando hacer circular la pelota con rapidez el ciudad real. Hermida para Bebesco de nuevo. La pelota llega a Marquez. Marquez juega con el extremo. Ahí va la aventura. De nuevo el balón a Bebesco. Intenta entrar Hermida. No encuentra posición para el disparo. Abaga el lanzamiento de cadera. Marquez. De nuevo Bebesco. Balón al pivote. El primer tanto del partido. El gol de Fernando García. Ha sido un pase muy bonito de Bebesco, que tiene una gran calidad del pase al pivote. Entonces Fernando, que se lo posiciona a Tabin, ha conseguido meter gol. Se ha inaugurado el marcador con ese gol de Fernando García. Vemos el pase. Ahí lo tenemos exactamente. Correcto. El pase de Bebesco al pivote Fernando García y el primer tanto del partido. Ataca ahora el Granollers. La pelota para él. La elevación de Tabin y el disparo que consigue el empate. La jugada rápida por parte del Granollers. El tanto de Iglesias. Ha sido una solución muy rápida entre la defensa. 3-2-1, 5-1, que todo lo he visto bien de Ciudad Real. Y Tabin ha hecho un buen pase de gol. Con una buena asistencia a Iglesias. La Julián. Luego atacando a Ciudad Real. Hermida. Fuega con unión gol. Hermida pierde la pelota. Bebesco. El Ciudad Real contraataque claro. Y el disparo de Folguera que consigue adelantar al Granollers en el marcador. Con esa transición rapidísima. Ante la que no ha podido hacer nada Claudio. Ha sido una transición además muy bien organizada. Además es una de las características del Granollers. Es uno de los equipos más rápidos que existen en el contraataque. Desde toda su vida y toda la historia de Granollers. Una defensa 6-0 que se basa precisamente en eso. En las intersecciones de balón en las salidas al contraataque. La del Granollers. Ahí está Bebesco jugando para Márquez. Bebesco abre para Ángel García. Juega con el extremo con Oriol Bosch. Va a ver la elevación y la potencia ahí de Márquez. Consiguiendo el gol del empate. 2-2. Es un proceso combinativo típico. El cruce lateral, lateral, izquierdo, lateral, derecho. Y Trens Márquez ha aprovechado el espacio que le ha dejado libre Ángel Hermida. Es un bonito gol. Ha visto la repetición y ya estamos en el directo. La pelota para Paré. Muy bien iniciando el ataque con circulaciones lentas el Granollers. Soler, Paré intenta progresar. Bebesco que le sale. El balón para Soler. Juega al extremo. No se atreve ahí a entrar. Colmena. Y al final le pide por el intento individual Soler. Quino Soler demostrando su excelente capacidad de lanzamiento. Aquí observe el bloqueo que ha hecho Jaime. Ha sido muy bonito para la posibilidad de lanzamiento de Quino Soler. Hermida. 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 La pelota circulando. Bebesco. Hermida. Hermida de nuevo para el central. Bebesco dobla el lateral. Amago del disparo. Hermida que se abre. El balón para Oriol Bolls. Hermida con posición. Coba para Bebesco. Intenta la pinta. Hay falta. Amago Bebesco. Hay una molestación verbal de Cristina Fernández. Matabil. La jugada justamente que ha merecido esa molestación para García. Y Bebesco ya ordenando jugada. Marca jugada número 4 Bebesco. Vamos a ver en qué consiste la jugada número 4 del Ciudad Real. De momento circulación lenta de balón. Bebesco. Hermida. Amaga. Ventura al lado del pivote. Observen aquí. Está buscando el last quarter. Y ahí llega el balón en el extremo. El gol. De Ventura. La verdad es que ha lanzado muy cerrado. Y esto es de las balones que tienen que parar siempre los porteros. Sabes aquí como ha lanzado por el ángulo corto. Desde un ángulo de tiro muy cerrado. Pero ha sido un gran gol de Márquez. Paré. Paré para Soler. Pulando el balón entre el y el ataque del Granoyers. Ahí va. Paré. Paré. Paré para Soler. Parecía que iba a jugar a... Acá bien para Paré, pero jugó para Iglesias Un saque rápido La primera parada de Claudio Ahora todos los disparos se habían convertido en gol Bebesco Hermida, Hermida juega con Oriol Bosch Hermida, Bebesco parece que va a mandar con la pinta El pase al pivote Y el tanto de Fernando García Su segundo lanzamiento convertido de dos intentos Nuevamente el mérito de este gol Aparte del disparado por supuesto Es el pase de Bebesco Que hace la pinta al punto débil sobre Atavil Se queda ahí y deja prácticamente libre a su compañero Bebesco es un gran jugador Tiene una gran calidad de uno contra uno Y es uno de los grandes jugadores que hay en la vida español A Soler, Paré, Atavil Haciendo tripular la pelota entre los laterales y el central El balón que llega al extremo jugando doble pivote La media vuelta y El 7 metros había defendido desde dentro del área Vamos a ver ahí Claros, está pisando Claramente está adentro Defendido el Pío Arreal desde dentro del área Penalti que va a lanzar Iglesias Atentado con Claudio que es un especialista Iglesias y gol Le aguantó dos veces Claudio Pero el tercer Amaga no fue Amaga sin un lanzamiento Y Claudio ya no pudo rectificar El ataque previo de Gravallos ha sido una jugada Muy característica contra la defensa de 3-2-1 Y han conseguido éxito Forzando el pelati Estamos con 4-4 en el marcador De momento igualdad Casi prácticamente todos los ataques convertidos en gol Uno ha fallado de cada uno de los equipos Una parada de Claudio Una intersección de la defensa de Granoller Que continúa con el 6-0 Bebesco Nuevamente lo de antes Efectivamente contra los laterales Hermida que amagó No lo vio claro en la elevación Bebesco Hermida ahora en posición de central Amaga intenta meter para Muy bonito ese balón también Picado entre las piernas del defensor Es una de las características de Ángel Hermida La capacidad que tiene de meter balones a los pilotos Ahí está la repetición de ese balón Picado Para Fernando García Que termina en falta Muy bonita esta imagen de detrás Y de nuevo al ataque Ciudad Real Oriol Bosch Hermida Bebesco El balón que llega de nuevo Bebesco Buena posición para Oriol Bosch Y Amarilla Y Amarilla 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 Sobre Oriol Bosch Ha sido bonito el intento de interceptación de balón de Foguera Así que no ha llegado Ha llegado un poquito tarde Entonces ha permitido el lanzamiento fácil Ahí está Bebesco desde los 7 metros Bebesco mala Y gol Es el 5 a 4 Es el 5 a 4 para el Foguera Real No consiguió Pérez Intuirla El lanzamiento de Bebesco Inaugura su casillero particular con este tanto desde los 7 metros A Tabin A Tabin Va para Chema Paré Pelota para aquí no sueleer Intenta lo de antes otra vez Nuevamente Intenta entrar Chema Paré Bajar al extremo La pelota diga de nuevo a Chema Paré Cierra bien la defensa Balón al pivote Intenta jugar de nuevo Para el extremo A veces La mano Bebesco Falta Mantiene la posición El Granoyers O a Tabin O a individual de a Tabin La parada de Claudio Excelente parada de Claudio Como se levantó en suspensión a Tabin Para la parada Y que bien intuyó Claudio El contraataque Hermida Bebesco Vea Bebesco para José L. Domínguez Y se vuelve a su posición Ese nombre más útil para Defensa José Julio Espina en defensa Aquí en ataque Y ahí está Bebesco Jugando para Hermida Hermida orió el boss Hermida de nuevo Bebesco Circular la pelota Con rapidez Y creciente Nuevamente La jugada número 4 Desde el lado contrario Ahora la está prodigando Que pase de Bebesco Y balón a Fernando García Tercer gol del pivote Manchego Es muy bonito como Fernando coge la posición Observen aquí Como Fernando ha cogido la posición Y Bebesco le mete un balón picado ahí Muy bien Ahora no está leyendo nada bien El Granollers Esos cambios de lateral Que está Prodigando el Ciudad Real Y le están dando muy buenos resultados Colguera Y no Soler La pelota para Tabin Que entra con potencia La falta clara La falta de Ventura Y de Domínguez Está con sus últimas defensas Está más centrado El Ciudad Real Y yo creo que ha tenido Éxito defensivo Abierto Borrecha En el último tanto El Ciudad Real 6-4 La primera Tres de dos goles del partido El balón para Folguera Volgera no lo ve claro Intenta jugar para Paré Paré Se elevó perfectamente Después del amago Había además Mandado A Claudio Hacia el palo izquierdo De su puerta Ahí lo van a ver Con el amago Y tuvo todo al lado derecho De la puerta Para marcar Observen también La función del pivote Como ha hecho un bloqueo frontal Y ha evitado que el defensor Saliese a bloquear O evitar el lanzamiento Hermida Bebesco Se acerca a Hermida Es importante que Granollos ha cambiado El sistema defensivo Ante la reoperancia Del 6-0 Y empezábamos con un 5-1 Precisamente preocupados Por las funciones de Bebesco Con Paré Intentando estaculizar La labor De Bebesco El lanzamiento de Hermida Y la parada de Pérez El contraataque De nuevo segundo Del partido Folguera Que bien Claudio Consiguió Rechazar el balón Ahora le quiere devolver La moneda El ciudad real Bebesco Pero sin embargo Ya está plantada La defensa del ganollers Hermida Hermida que cambia Ya no hay opción Para el contraataque Inicia ataque estático El ciudad real El equipo de José Julio Espina Bebesco Hermida Oriol Vos Bebesco Balón para Márquez Márquez que intenta La penetración La falta clara De Atavin Ahora el ciudad real Se tiene que ajustar Un poquito A la nueva defensa Que le ha planteado Granollers Vamos a ver Que soluciones busca Mariana número uno Siempre hay un periodo De adaptación Lógicamente En cambio de defensa En cuanto que se produjo Bebesco Se dirigió a Márquez Para hablar Ahí entra Márquez El disparo de Márquez Reclama Que le tocaron En el brazo armado En el lanzamiento Lo vamos a ver ahí Esa es la parada anterior En el contraataque De Claudio Y está ya formado el ataque Atavin 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 que se levanta para Pared Puede entrar Pared En el cruce perfecto Extraordinario El bloqueje de Ángel Hermida Que venía desequilibrado Y ha conseguido parar Esa pelota Extraordinario Tiene la posición Soler en la posición central Pero su disparo Pero su disparo se fue muy arriba Que es el portero Que es el portero no ve en la pelota Hasta que ha salido Después de su defensor Ahora hay una buena situación Para el Caroyers Atavin De nuevo Claudio Que está inmenso Puede montar el contraataque En Ciudad Real Hermida Va a jugar para Oriol Vamos Está ¿Puedo que sea? Sí Está reclamando La defensa del Caroyer Que había tocado Con la mano En el Área En el suelo Antes de lanzar Pero no lo han visto así Cristina Fernández Piñero Hipermui Villanueva Y han dado el gol Vemos de nuevo La parada extraordinaria De Claudio Que lleva ya Tres intervenciones Acertadas Y atención Que ha abierto Brecha El Ciudad De Real 8-5 Con ese Gol de Oriol Bosch Primera cartulina amarilla Primera con estación Cuando vemos la jugada Repetida para ver si No Es perfectamente legal Ha sido correcto Perfectamente legal El gol de Oriol Bosch Muy bonito El desmarque de Chema Paré Volguera En buena posición El palo corto El balón Que no entró Pero sin embargo Recupera No puede mantener la posición Bebesco Recupera Granoyers Cuida Paré Al Javín Paré Inicia el ataque estático Con calma Granoyers Muy bonito El reverso de Volguera Aunque no pudo progresar Sobre Oriol Bosch Están reclamando Que se seque La pista Vamos a ver La jugada repetida Se había ido Muy bien Volguera Pero la rodilla De Oriol Bosch Derribó a Volguera Este es un momento Delicado Para Gravallers Lleva un parcial Prácticamente de 4-0 Y ahora Quien Soler Y resolvió Es muy importante En este tipo de rachas Quien es el jugador Que resuelve Y que intenta cambiar La tónica del partido En este momento Gravallers Creo que Debido fundamentalmente A las paradas de Claudio Pues se ha visto relegado En el resultado No hubiera aprovechado Por los hombres Vamos a ver Cómo evolucionan Estos minutos Ahora también Momento Importante Para Ciudad Real Si Marca Conseguirá mantener Esa brecha Y dejar la presión En el lado Vaya Sano Marque Intentó entrar A punto de perder Ventura De dos falta Pero muy En que la hermida Abre para Oriol Bosch Intenta entrar Ha ganado la posición Pero su disparo No vio puerta Ha sido muy bonita La finta Al punto débil Pero realmente Estaba muy cerrado En ángulo de tiro Se enfadaba Vivesco con su compañero Porque podía haber dispuesto Un ataque más tranquilo Exacto Precisamente Por precipitarse Y tirar el ejercicio Tan cerrado Eso es importante De los líderes Y los hombres Que tiene que llevar El equipo Es saber Criticar a su compañero Y decir Cuando están bien Las cosas hechas Y cuando están mal hechas Y todos jugadores jóvenes Como Oriol Atabin Transforma a Gravallers En doble pivote Atabin Y entra La pelota Que llega a buena posición Penalti claro Penalti claro Y que podía haber sido sanción también Sí, podía haber sancionado perfectamente A José Le Y lo cerramos Ahí está Bueno Ha sido realmente el extremo Así ha sido finalmente Ventura 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 Bueno, los siete metros Y Claudio Demostrando su Buen hacer Para detener ese penalti Importante Para su equipo El levantamiento Falló De Iglesias Importante digo Porque había perdido El ataque anterior El ciudad real Y con esa Parada Claudio Le da otra vez La oportunidad Su equipo De mantenerse Con tres arriba En el marcador Si consigue materializar Este ataque Bebesco pidiendo Mucho más calma Y la pelota Que comienza A coger velocidad Dura Marquez Bebesco Sigue el 5-1 Muy bonito El pase de los laterales El cambio La pelota puede llegar al extremo Intentó ahí meterla Marquez No lo consiguió El intento que está haciendo Bebesco De meter un balón al pivote Y entonces entrar A doble pivote Crea muchísimos problemas A veces En este momento Ángel Casi podía haber tenido Lanzamiento Pero no se ha decidido lanzar Ahora otra vez Quedó la Marquez Golazo Bloqueo de Fernando García Otra vez Impidiendo la salida Del defensor Ni siquiera el choque Con la defensa Porque creo que le llegaron A tocar en el brazo Impidió que el lanzamiento De Marquez Llegara a su destino Ahí está Llega a tocar Incluso a Tabi En el brazo de Marquez Pero la pelota Se introduce En el marco Defiende Pérez 6-9 De nuevo momentos peligrosos En la jugada Chema Pare Y hubo falta de Bebesco Tienen que coger La responsabilidad De los hombres Con peso Como son Quienes oler A Tabi O Chema Pare Ahora En el Granoyers Ahí vemos Elevación De Paré Y la falta Termida Le falta un poquito De fluidez El ataque En Granoyers De manera que le faltan Dos hombres importantes Como hemos dicho antes Mikulic Y después Alex Vianja Que se está recuperando De la lesión Que ha tenido Alex Vianja Es un central Muy hábil De una gran calidad Táctica Y entonces seguro Que con su concurso Pues mejorará Porque Chema Pare No es propiamente De un central Aunque tiene una gran eficacia En cada lanzamiento Tenemos ese último gol Del La Real Cuando va a retodarse El juego Volguera Para Soler Pare Ababin Ya hay doble pivote De Granoyers Se metió Jaime García Ahí está Intentando Buar La jugada Preciosa Con el bloqueo De Jaime García Recibiendo la entrada De Pare Y el tanto 9-7 Estos balones Dentro o fuera Que llamamos nosotros Hacen muchísimo daño A las defensas abiertas Aquí observen Como Pare Ha ido al espacio libre Y ha recibido Un balón del pivote Son acciones Muy semejantes A las del baloncesto Cuando meten Un balón dentro Del pivote Y vuelven fuera Juega Bebesco Ángel Hermida El balón Para Oriol Bos Hermida Puede entrar Pero hubo falta Podía haber lanzado O doblado Sobre el pivote Sobre Fernando García Que tenía buena posición Pero Señoró la falta A los colegiados Vamos a con José Espina El entrenador De Vida Real De momento Le marchan bien Las cosas Bebesco Bebesco Para Ángel Hermida Ha salido Hugal Haciendo la función Avanzado Y el granavilloso De pronto La parada de Pérez Y la mala suerte Para Algaranoyer Que recogió El rechace Oriol Bos Y lo materializó El tanto 10-7 Ángel Hermida Está un poquito Preocupado Con su eficacia De lanzamiento Ya le entrará Ahí vemos Que el balón fue La cepa del palo Sí Pero el rechace fue Para Oriol Bos Que convirtió 10-7 de nuevo La presión Para Granoyers Balón para Atavín 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 que entra Y después de Tocar en un defensor Consiguió Granoyers está repitiendo Varias veces seguidas La misma Cación de ataque El extremo izquierdo Está avanzando Doble pivote Y entonces Está aprovechando El trabajo De Jaime García Sobre Atavín Que está liberando Proponente Ingranoyers Ha cambiado De defensor avanzado A esta Antonio Gualde Es uno de nuestros Mundialistas Y creo que Tanto para dar Consistencia a la defensa Como para dar Un descanso A Chema Pared Ataque de Ciudad Real Márquez Para Pevesco Insiste Para Ventura Pevesco A punto de perder Recupera la pelota Le presiona Yugalde Márquez Intenta entrar En mira Que le ha doblado Atención al juego pasivo Y que bien Para Ciudad Real Esa falta Que le ha salvado Casi casi seguro Del juego pasivo Le quejaba Precisamente Manuel Montoya De eso Que no necesitaba Quizás ahí Hacer la falta Pevesco Viene Oriol Vos En mira Que puede levantarse De nuevo Bien para Oriol Vos Al palo Pero si le lo falta Y cartulina amarilla Para Folguera Creo que ha sido penalti Permú y Villanueva Sí Porque estaba completamente Levantado Y armado Ahí está el empujón Una situación clarísima De gol Cartulina amarilla Para Folguera Qué bien Ángel Que ha interpretado Esa situación Y ha visto Su compañero libre Pevesco A los 7 metros El gol La brecha Vuelve a ser Ya ha cambiado El lanzamiento Ahora Antes ha tirado A la derecha Del portero abajo La cabra Hacia de arriba Es una gran calidad técnica De lanzamiento Vuelve a ser De 3 goles La brecha En el marcador Paré Que ha vuelto a entrar Después de los Minutos de refresco Ahí entra Paré El lanzamiento de Paré Bastante forzado Porque había perdido Ángulo Roca Roca Ángel Hormiga La pelota La defensa Manchega Balón para el Bernoyers Jaime García Para Paré Paré Para Quino Soler Folguera Soler Balón para Atabin Bloqueo de Jaime García Y el disparo falló De Atabin Que está quejando De un golpe en el brazo Pero yo creo que no está Muy acertado Atabin En los lanzamientos El contraataque Bebescon Se le va a levantar A falta me pareció clarísimo Ahí vamos a ver Las quejas de Atabin Creo que lanza Y después llega el golpe Atabin no termina de encontrar No está fino hoy Por lo menos esta primera parte Termina de encontrar puntería Porque siempre está lanzando En posiciones bastante ventajosas Bebesco Bebesco para Hermida Que bien ha entrado Bebesco Y penalti Siete metros de nuevo Tiempo muerto Esta es una acción Muy característica Contra defesas abiertas Central pasa a la pelota Y invade la posición Lo vamos a aprovechar Este tiempo muerto Para acercarnos a Marcos López Marcos Si estamos aquí En el tiempo muerto Del Del Granoyers Esta Manolo Montoya Dando instrucciones A sus jugadores Tiempo muerto Pedido en un momento Importante para El Granoyers El Granoyers Porque se le pueden complicar Seriamente las cosas Y la brisa se sigue abriendo Pero vamos a ver si podemos escuchar Ahí Un poco más compactos Hay que ayudarse Más hay que ayudar Vamos Un poquito más 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 Precisamente está reclamando Una mayor densidad defensiva Y una mayor consistencia defensiva Estén más contactos Más atentos A las ayudas defensivas Viertamente se están encontrando Con bastante frecuencia Esos huecos De los hombres de Ciudad Real No están leyendo bien Los cruces de los laterales Y por ahí Se están creando buenas posiciones Es uno de los recursos tácticos Vamos a ver el lanzamiento Desde los 7 metros de Bebesco Cambio la portería Y lanzamiento Convertido a pesar del cambio La portería de Pérez por Álamo Que vuelve Al banquillo Después de no haber podido hacer nada Por obstaculizar el lanzamiento De Bebesco El balón en juego de nuevo Son 12-8 ya para Ciudad Real Cuatro Goles de ventaja La mayor brecha hasta ahora en el partido Lo quedan a Algo menos de 8 minutos Para que termine esta primera mitad Ración de Kilo Soler Atá bien de nuevo en el lanzamiento Y sigue Ahora sigue otro franco Sin poder lanzar con claridad Atá bien a pesar de que Iglesias No obstaculizó Golpes franco Ahí lo vemos Hasta ahora ha habido poca rotación de jugadores Prácticamente los dos equipos Utilizan un cambio de ataque de defensa Pero los mismos 7 que han salido Siguen en la pista Atá bien sigue teniendo problemas Con el lanzamiento Pero de su calidad Y de su saber Habla el hecho de que Sigue arriesgando Sigue intentando No se está Ni mucho menos escondiendo Él sabe de la importancia De su brazo Para entrar a ayer Maxime con la ausencia De Mikulic Tenemos que tener en cuenta Que Kino Soler Está jugando en un sitio Que no es el habitual suyo Y llega para igual Eso le condiciona Acaba de perder precisamente La pelota Kino Soler Muy bien Primera intercepción En defensa Con posibilidad de contraataque Para Ciudad Real Decide tranquilizar su juego No tiene necesidad De apurar la jugada Exacto Exacto Porque el marcador Le sonríe Con 12 a 8 Y la posibilidad Se materializa este ataque De ampliar la diferencia 5 a 5 Un cambio de sistema defensivo Otra vez en Graoyers Intentando buscar soluciones Que hasta ahora no llegan 6-0 Bebesco Para Márquez Ventura Márquez Bebesco A Hermida Intenta entrar a Oriol Bosch Ahora Llega al lateral La pelota Bebesco Hermida Que se va a levantar Al palo de nuevo Está cogiéndole la medida Los palos Hermida Y no a la puerta Los mandamientos de Ángel Hermida Se están estrellando Y le vemos Contra los palos Casi Indefectiblemente En charla Chema Paré Con Cristina Fernández Y vuelve a tener La oportunidad A Granogiers De reducir a 3 La diferencia No es mal paso El riesgo De estar a 5 A dejarlo a 3 Una gran situación A través de gol Muy bien Hermida Ahí Destaculizando Aquí no Soler Pero ahí está repitiendo Sistemáticamente La misma propuesta Julián Iglesias Pasa a doble bigote Y entonces ahora Están intentando liberar A Tabin Con un bloqueo De Chema Paré Ahí está Jaime García No tiene posibilidad Se da la vuelta Saca la pelota De nuevo Dentro afuera Jaime García Intentando Ganar la posición Muy bien El giro de Jaime García Increíblemente La ha ganado Porque Parecía Que había ventaja Para Iglesias Ahí Completamente desequilibrado Además ha tirado Al ángulo largo Que es muy difícil Ese lanzamiento Al ángulo largo Porque el portero Observa como Claudio Se lleva a punto fuerte El tanto de Jaime García Es el primero De Payasano Y también habla muy A las claves Del juego De los dos equipos Porque sin embargo Fernando García Lleva 3 En el pivote De Ciudad Real Está trabajando mucho Porque además de los goles Es las ocasiones Que ha dejado su compañero Muy cerrado Ese lanzamiento La vaselina Que no llega Mediabilizarse Por parte de Ventura Y Bebesco Otra vez Vuelve a quejar De ese lanzamiento Y cómo se pueden poner Las cosas para Granollers Que puede dejar La diferencia En dos Se precipitó Ahí señala falta Cristina Fernández Ahí vemos la vaselina De Esto es un error De toma Es un error De toma de decisión Ahí el jugador No puede lanzar Sobre todo Tal como va el marcador Y acababan de iniciar El ataque Ahora puede lanzar Hasta tomarse Su tiempo Granollers Atavín Falta Falta Atavín no está teniendo suerte Pero está luchando mucho Vamos a ver Ahora sale un central Cabañas Un central nato A ver si son capaces De romper esta defensa avanzada Ahí está Cabañas Que cada vez se mira Pare Ahora Entonces cambia el sistema defensivo Y hace el defensa Indigo sobre Atavín Entendiendo que Cabañas No tiene el lanzamiento Que tiene Pare Y el hombre más importante En este momento Es Atavín A ver Ahora el lanzamiento Falta de ataque del pivote Falta de ataque del pivote El gol de Quieno Salerno Sube al marcador El contraataque Y de Ventura Ahora Escarmentó Ventura De la acción anterior Vio que no tenía posibilidades No aportó Y de nuevo La oportunidad para Ciudad Real De ampliar diferencias Releo como siempre Defensivo Se sale José Le Domínguez Y entra Fernando Márquez En el ataque Ahí está Márquez Jugando para Ventura Estos minutos son muy importantes Siempre los entrenadores Decimos que en los últimos Dos o tres minutos Hay que intentar Que la ventaja obtenida En este caso En Ciudad Real Que no se vaya al traste Y al revés Si intentáis Al vestuario Pues con menor ventaja Menor desventaja Intentaba meter de nuevo Bebés Con la pelota Para el pivote Aprovechad rápidamente El cambio De ataque de defensa Y ahí está Provechando Lóngeles Mida Que entra Penalti Penalti 7 metros Y además Amorestación A Quino Soler Amorestación A Quino Soler Y la verdad Es que siguen Con muchos problemas La defensa De Granollers Ahí lo vemos El penalti No llega Paré A sacar el balón Paré que venía Desde el banquillo Por eso no llegó Lanzamiento de nuevo Para Bebés Que continúa Sin fallar La baselina Ahora precioso Lanzamiento De Bebés Que lleva ya 5 tantos Y el público De Fierreal Que se lo está pasando En grande Porque Su equipo Marcha Con ventaja 13-9 En el marcador Vuelve a salir Cabañas Parece lógico Que vuelva a intentar Bebés Con la defensa Individual Sobre Atavin En el momento 5-1 Aunque no se va A esa defensa En lista Si sale Iglesias A por Atavin Soler Parada de Claudio Ha recibido Algo que Ángel Hermida Creo que ha sido Alcaer Bonito el lanzamiento De Bebés Desde los 7 metros Está recuperando Ángel Hermida Y ruidoso Mientras tanto Marcos López El público De Ciudad Real No tenemos comunicación En estos instantes Con Marcos López No me extraña Que no pueda escuchar Porque está Justo detrás Marcos De la Peña El Megáforo Estamos aquí Con la Asociación Cultural Megáforo Que vemos Que no cesan De animar Durante todo el partido ¿A qué se debe El nombre De Asociación Cultural? Porque aparte De venir A apoyar al equipo Hacemos viajes culturales Por toda España Y no paran de animar Durante todo el partido Luego en la segunda parte Entran otros 50 Y nos cambiamos No me extraña Que necesiten el relevo Porque no han parado De darle al bombo Y a la corneta Durante todo el partido Seguro que los viajes De la Asociación Cultural El Megáforo Son menos ruidosos Pero están apoyando A su equipo a muerte Desde el comienzo del encuentro Y de momento No le marchan más las cosas Bebésko juega para Márquez Puede entrar Dobla para Bebésko La pantalla Del pivote Doble pivote ahora Con Oriol Vos No salió la jugada Tiene que reiniciar el ataque Se levanta Márquez Y el balón se va afuera Aunque Hubo córner Porque tocó No sé si a Tabin El lanzamiento de Márquez Ahí lo vamos a ver Si parece que a Tabin En este momento no tiene ninguna prisa Ciudad Real Para apurar este ataque Queda prácticamente Un minuto y medio Y bueno Las cosas le van bien Y puede volver a tener La oportunidad Tiene la oportunidad De hecho De colocar Cinco goles de diferencia En el marcador Hasta ahora La máxima diferencia Es cuatro Para Ciudad Real No lo va a marcar No es que juega Número dos Es cruce lateral Lateral Ahí está Nárquez Vivesky Intentará meter el pavón Al pivote Ahora cerró bien Granollers Atentos al pasivo Hermida García Hermida que dobla Y ahora sí Después de la pinta Consiguió Marcar Creo el cuarto Intento de Hermida Me sopla Porque es el primer gol Que mete Después de varios intentos Primero la pinta Y el lanzamiento A la cuadra De Ángel Hermida Que coloca el marcador 14, 9 y un minuto Escaso para Granollers En esta primera parte Reducir diferencias Supongo que apurarán Hasta el final Del tiempo Para acabar el ataque Va a ser una selección Cerrada No cerrada Clarísimamente El disparo de Cabañas Paró Claudio Puede montar el contraataque Ahí se ha precipitado Claudio quizás Es un error Es un error Un error de Claudio En esta vuelta Y da otra oportunidad Con 30 segundos Por delante A Granollers El pase al pivote Ahí falta Falta de Iglesias Golpe franco Cabañas Jugando con Soler Cabañas de nuevo Soler Jugando entre central Y lateral Soler dobla para Cabañas Intenta entrar Cabañas Y falta en ataque De Cabañas Hay tiempo 7 segundos Ahora arriesgarán un poco Ahora tienen que darse prisa 3 segundos 2 El lanzamiento Que le pega a la espalda Atavi Terminó la primera parte Estamos en el marcador Con 14 para Ciudad Real 9 para Granollers Marcos López Vamos a recibir A los jugadores Del Ciudad Real Camino de sus vestuarios Estamos ya con Marcos López Estamos aquí con Ángel Hermida Uno de los destacados Ángel Nos ha costado Pero al final Los habéis despegado En el marcador Bueno, hay que mantenerlo Ahora en la segunda parte Habéis dejado en 9 goles Únicamente 9 goles A un equipo como el Granollers Difícil, ¿no? Sí, bueno Estamos defendiendo bien Y mala suerte con la madera Varios lanzamientos al palo Bueno, es cuestión de suerte Tampoco se puede hacer Gracias Las palabras de Ángel Hermida Efectivamente, cuestión de suerte Lo de sus lanzamientos Y le han ido 3 lanzamientos al palo Y contentos estarán Jordi En ese vestuario Porque las cosas le marchan bien Aquí vemos a Magalga Que es el jugador lesionado Es el primer procedente Del Barcelona Haciendo labor de equipo Ahí no puede participar en el juego Sigue animando a sus compañeros En el descanso Estamos en el descanso En el pabellón Puerta de Santa María En Ciudad Real Vence los locales 14-9 a Granollers Volveremos enseguida Para vivir en directo Esta segunda parte Entre Granollers Entre Ciudad Real Y Granollers Acaban de salir los dos equipos A la pista del pabellón De Puerta de Santa María Estamos en el descanso 14-9 vence El equipo local En Ciudad Real Y vamos a acercarnos De nuevo al micrófono De Marcos López Estamos con Manolo Montoya Que bueno En esta segunda parte Habrá que intentar remontar Sí, porque realmente Se ha puesto la cosa Muy complicada Con esta diferencia Pero bueno Esa es nuestra intención Y el trabajo Que tenemos que desarrollar Es lo que hemos estado hablando En el vestuario 9 goles Es un bagaje muy pobre En un primer tiempo Sí, realmente Sí, situaciones muy precipitadas Acierto de Claudio Y desacierto nuestro En general Igual desde el punto de vista Defensivo Porque pienso que 14 También son demasiados En contra Pero bueno Vamos a ver Si lo tiramos para adelante Y solucionamos esto A palabras de Manolo Montoya Que tiene que dar Las últimas instrucciones Ahí a sus jugadores Y la verdad es que Claudio Son todos los destacados Del partido Jordi Porque además de haber tenido Una buena racha De dos o tres intervenciones Seguidas Muy acertadas Después ha estado Mucho tiempo Sin entrar en contacto Con la pelota Y ha vuelto a parar Estando casi frío Claudio es un portero Un gran portero De gran experiencia Y además Y los porteros Con la experiencia Y con los años Conocen muy bien A los rivales contrarios Entonces aquí Muchos de los jugadores Tienen lugares Concretos De lanzamiento Más habitual Y entonces Ellos Claudio es muy listo Muy listo Un portero muy listo Y a veces ha entrado También un poquito De colaboración Con la defensa Y realmente creo que Manuel Montoya Ha dicho un poquito Las claves O sea que Ellos en defensa No están bien Porque están muy planos Están muy cerca De ahí a 6 metros Y con lo cual Pueden lanzar El equipo contrario Y después Claudio Está rompiendo El marcador Claudio Un hombre veterano Que procede De la cantera De Agustinos En Alicante Y que ha jugado En el Atlético de Madrid Y en el Caja Madrid Por ejemplo Con una dilatadísima experiencia Y ha comentado La segunda parte El primer ataque Para el gran Ollers Que tiene ahora La presión De intentar recortar Diferencias en los primeros minutos Y no quiere que el partido Se les encampe Definitivamente En la internada De Atavin Y el golpe franco Atavin Que es el techo Del gran Ollers Y el techo del partido Con 2-0-1 El jugador más alto De los que hay Sobre La pista Holguera Juega con Soler Parea Atavin Con Soler Atavin El balón al extremo Llega el pivote Jaime García Que se da la vuelta Buena posición Ganada Y el tanto De Jaime García Este jugador es un jugador Muy habilidoso La línea de 6 metros No es muy alto Pero precisamente Juga muy corpulente Y cuando se agacha Es muy difícil Pararle Porque tiene el centro De la envía abajo Entonces se gira muy bien Por ambos lados Además muy joven Este jugador Tiene mucho futuro Sigue la misma tónica defensiva García Vamos a ver si ha tenido Un poquito más de profundidad Balón al extremo La pelota para Márquez Bebesco La está haciendo Tintolar Con rapidez Yuda real Bebesco Lanzamiento de cadera El rechazo Y sin embargo Por Iglesias Al palo Pero penalti De remarcar también El cambio de portero En Granoller Se ha salido Vicente Alamo Otro de nuestros mundialistas Un portero joven De gran futuro Y que además Es que le va a tener Muchos minutos en la pista A los 7 metros Y el colegiado Bernouy Villanueva Ahí está Vicente Alamo El campeón del mundo Vamos a ver Bebesco Normalmente se dice Que el cuarto Quinto penal Tiene que ir al mismo Por ahora Es un gran riesgo Vamos a ver Si las estadísticas Son ciertas o no Es el momento Este es el quinto penal Y vamos a ver Que pasa ahora Ahí está Bebesco De los 7 metros Con Vicente Alamo delante El lanzamiento de Bebesco Gol, gol Calidad la de Bebesco Que lleva ya 6 goles Es el máximo Anotador del partido Cinco de ellos Del penalti Bebesco ha lanzado Siete veces a puerta Cinco desde el punto De penalti Han sido gol De cinco intentos Dos lanzamientos En el juego Un gol Una parada Estadísticas Y porcentajes Muy altos de Bebesco Ahí está de nuevo Jaime García Golpe franco Muy bien Muy bien La ayuda de Ventura En este momento A la defensa Del uno contra uno Y observemos como el extremo Ayuda también En la situación defensiva Ha llegado casi más valor Jaime García En estos dos minutos De la segunda parte Que en toda la primera En la que se ha dedicado A bloquear Y hacer trabajo Ofensivo Pero sin llegar a entrar Casi en contacto Con la pelota Atavi Incrutando Para Jaime García Precisamente Intenta darse la vuelta Segundo intento de giro Abre el extremo No hay opciones No había ángulo La pelota que vuelve a Paré A punto del pasivo Paré que lo sabe El lanzamiento de Paré Y En este momento Ha pitado Ha pitado Antes del lanzamiento Sí Y lástima para Granolle Porque Pido disculpas al árbitro Porque realmente Se ha precipitado Un poquito En ese lanzamiento Lamento de Paré Que le había pasado muy mal Para conseguir un disparante Encima había conseguido el gol Aquí ha habido una fase De despiste De ataque a un buen defensa Porque eso era un chilbato Y yo creo que Chema Paré Y los defensores Han creído que era el árbitro De haber sido del público De la pecha del megáforo Que traen toda clase De instrumentos musicales Megáforo, bombo, cornetas Los triángulos Se han dejado en casa Porque no se oyen Va A poner el valor en movimiento En cuanto que se seque La pista Hay que remarcar El trabajo defensivo También de José L Está en el centro de defensa Es un puesto muy delicado Hay que tener una gran Comunidad física Y táctica Porque hay muchos problemas Entre dos y uno Y lo está resolviendo Y lo creo que bastante bien Hasta el momento La pelota allí Está en juego La tiene Paré Ha jugado para Soler Volguera Soler Paré Se cruza por su espalda Por la espalda A Tabin Paré A Tabin ahora En posición de central Va a entrar Paré Mete el balón al pivote Sobrepasó a Jaime García Puede montar el contraataque Pío Arreal Está ya la defensa formada De Granollers Bebesco Se toma su tiempo Sigue 5 arriba Pío Arreal Se retira Domínguez Para dar entrada a Márquez En el ataque Manchego Y de nuevo El partido que continúa En la misma tórica Con esa defensa 6-0 De Granollers En el ataque Juego pasivo Marcado por Cristina El primer pasivo del encuentro Ahora el contraataque La pelota que intenta De Granollers Está aculizado Ha cortado Ángel Hermida El contraataque Ángel Hermida El disparo Armó perfectamente El brazo Dejando pasar A Kino Soler Arriesgó a Hermida Porque venía acompañado En el contraataque Cortó un pelo Pero consiguió el tanto Yo creo que Ángel Aquí tenía muchísimas ganas De meter gol Porque él es un jugador De gran calidad Y lo normal es que hubiese Pasado atrás Que había un compañero solo Yo creo que las ganas De meter gol Le han precipitado Le han precipitado Le han conseguido gol Que es el objetivo De lo que me ha mérito Ha sido la interceptación De balón Que ha sido un balón muy difícil Ahí está Jemel García En posición Ha parado la pelota Claudio Aunque Hay cartulina amarilla Fernando García Para Fernando García Penalti Y vamos a verlo ahí repetido Defendiendo desde dentro Hermida también Ángel García estaba dentro Y por eso penalti Pero muy meritorio También la parada de Claudio Habrá Tavín Tavín ahora desde los 7 metros Con Claudio Consiguió marcar a Tavín 16-11 vuelve la diferencia 5 goles Ha hecho dos cintas de lanzamiento De cuando se ha desvibrado Claudio Muy bien Lo tenemos Es el segundo tanto a Tavín Es uno de los problemas En ataque de Granogers La clase de efectividad Hoy de Atavín Que lo sigue intentando Se va asumiendo la responsabilidad Pero no termina de ver puertas Dos goles para Tavín A estas alturas de partido Es poco bagaje Ahí está Bebesco Doblado por Ángel García Falta de ataque De Bebesco Darse la vuelta El contraataque No, está más sacado Hay que volver Hay que sacar del punto Donde se origina la falta Y hay siempre la idea La permisidad de los 3 metros Pero ahora esta meta Se acaba aproximadamente De distancia Ha acabado prácticamente Desde el lateral Y la falta que ha producido En los 9 metros En el centro Justo de Hasta el momento Creo que los árbitros No han tenido ningún problema Por lo menos No nos ha llamado la atención Y creo que el partido Están transcurriendo Sin problemas árbitados Paré Ahora sale Bebesco Hasta colizar a Paré Trae el balón De fuera Paré Se había dormido ahí Bebesco Y el gol Después del rechace De Jaime García Fue el único Que siguió la jugada Pero otra vez Se origina esta situación De lanzamiento previa Con un pase interior Exterior Aquí lo vemos El pase de evolución exterior Y el lanzamiento De Chema Paré Para el pase de Claudio La verdad es que está acertadísimo Estos valores de rechace Que parece que son suerte A veces sí que Factor suerte Por supuesto Pero hay que estar atento A todos los valores Y ahí Ahí en este momento Jaime ha estado más listo Que los demás Jaime que ya lleva 3 goles 2 conseguidos en esta segunda parte Ángel Hermida El punto de perder la pelota Juego para Márquez Hermida de nuevo Lucha Blocaje de balón De Quiro Soler Muy importante Y que en el ataque Se le acaban Las opciones a Ciudad Real Ahora la jugada de Márquez Quinto Y consiguió la falta Estaba ya muy apurado Ciudad Real Por la falta de Iquilestias A Márquez Nuevamente sistema número 4 Cargado por Bebesco Vamos a ver como Río le entra Ricardo Márquez Apagó el pase por la espalda Bebesco Hacia Ángel Hermida Y decidió luego pasar sobre el lateral Pero estaba completamente bloqueado El golpe franco Que ya está En juego de nuevo En el ataque largo 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 Del Cibar Real Márquez se levanta Gol Jugada ahora individual Sorprendió ahí El levantarse Atari nuevamente Vuelve a estar en la línea De 6 metros Están Están confiando En exceso De su capacidad de blocaje Y claro Estos jugadores Si les dejas lanzar De 8 metros Meten goles Entonces Me falta un poquito De profundidad Pienso en demasiado Quizás en sus centímetros Los hombres de De Granollers Son mucho más altos En media de equipo Que los de Ciudad Real No le está dando Demasiado frutos Ahí está Kino Soler Jugando para Parem Buena posición Atavien Atreaz Para El Muy bonito Pasea Atavien Precioso De Iglesias Boda preciosa De toda circulación De balón Por la Por la línea Y la vaselina De Iglesias Está francamente Bien en el partido Toda la línea De Granollers Bebesco Ángel Hermida Que entra Cortado el golpe Franto Era lo mínimo Lo mínimo que podía jugar Cuando la jugada repetía Y el pase por atrás Estupendo Este gol Hay que marcarle El trabajo Del lado contrario De los compañeros Que después Ha venido a la jugada Muy rodada Lo bloqueando Y ganando Exacto Como lo que acaba De conseguir La Jeremida Su primer lanzamiento En elevación Que es el suyo Exacto Nítido Desde los 9 metros Exacto Estaban como un poquito Recienosos De aquí se ve Una buena imagen Muy bien Lanzamiento Al punto fuerte La desesperación De Manuel Montoya Que está pidiendo Más presteza En los bloqueos Y más rigidez defensiva Vuelta al cambio De portero En Granollers Salta de Xavi Pérez Y el gesto Ahora Tabin Al no controlar La pelota Y hasta observarla No indica otra cosa Más que que no está Demasiado a gusto También En el partido Y cómo se está Desarrollando el juego Vamos a ver La repetición De esta jugada Por invasión De Del área De José L De ventura O De José Si o penalti En la penetración De Cheva Pared Pues va a lanzar De nuevo A Tabin Desde los 7 metros Delantero 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 Antes ha sido Un lanzamiento Después de un par de cintas Ha sido un lanzamiento Muy rápido Más o menos En la misma zona A la izquierda Del portero Tanto Ventura Como Como Estaban dentro Como Domínguez Estaban Como José Debe que estaban Completamente dentro Se veía realmente claro Y ahí estamos viendo Ya de nuevo el ataque Con Bebesco Que no para Hablar con los laterales Con Márquez y Kono Termina dando instrucciones 14-18 Recorta algo Diferencias Gran Oyers Oriol Vos Jugando para Hermida Bebesco Dobla a Márquez Va a dejar para Hermida Bebesco Amaga el paso al lateral No le sale ahora la jugada Va Y al final ha forzado La falta de Hermida Entrando Ángela está buscando Golpe Franco Ahora Han hecho una situación De cruce central Lateral Lateral contrario Intentando buscar Un espacio de lanzamiento Por la zona de la derecha Que Garavallos Este momento ha defendido bien Se ha movido bien A la defensa de la de Granoller Vuelve a forzar La acción Ángel Hermida Golpe Franco Está jugando mucho En la zona central Prácticamente por ambos equipos Los extremos Están participando Muy poco de juego Está Oriol Vos Jugando para Hermida Intenta entrar Bebesco Dobla para Márquez Márquez no ve la posición clara Ahora para el extremo Ventura Márquez cerrado Sigue moviéndose Fernando García Intentando crear posiciones Y Bebesco Ha lanzado Con buena parada De Pérez Ahora Cogiendo la abajo Con el pie El contraataque La defensa de Ciudad Real Ya formada Inicia ataque estático Es muy importante Los balances defensivos Cuando el equipo Hace la buena transición Hacia atrás Ese día que está metido En el partido En este momento Ciudad Real Tiene mucho mérito Ahora está Ricardo Márquez En una posición Que no es habitual Ni mucho menos suya En el centro La defensa Debido a que no puede Hacer el cambio De ataque a defensa Vamos a ver Que es lo que pasa Está jugando a Tabin Le está haciendo falta a Márquez Pues pasa eso Que Márquez no puede Con a Tabin Y cuando los jugadores Con los entrenadores Eligen nombres para defensa Y para ataques Por algo Y además esto es muy grave Porque ha sido una exclusión De Ricardo Márquez Es la primera Aquí se observa Continúa agarrándole Cuando haya perdido las opciones Exactamente Y en la primera exclusión Del partido Márquez la sufre En un momento delicado Porque atención Ha recortado a tres diferencias Trano Yers Y con esta exclusión Se le complican algo Las cosas Al equipo de José Julio Espina Vamos a ver que parcial consigue Durante esta exclusión Devesco, Hermida El lanzamiento de Hermida Importantísimo gol De la juego Y Hermida Lanzamiento cruzado Y el tanto Que es muy importante Para Ciudad Real 19-15 Ha asumido un riesgo Ahí importante Y vamos a ver Esta selección de ataque 6 contra 5 Normalmente Los 6 contra 5 Se pueden tener Jugadas ya preestablecidas Pero vamos a ver Qué éxito Atabin intenta entrar Soler Atabin de nuevo Paré Paré que apaga el extremo Pero para Atabin Se va a levantar Atabin Gol Atabin que no necesita Ni levantarse mucho Porque es de ese 2-0-1 Ha sido lanzamiento A ver cambiado Aquí se podría oír Bien perfectamente Aquí lanza sobre la derecha Cruzado al lado contrario Pero no tiene una gran clase De táctica individual Pero el problema Sigue siendo la defensa Es que no acaban de coger Ningún valor atrás Ataque de nuevo De Ciudad Real Bebescon Está Uno premenos Por la exclusión Hermida Asumiendo toda la responsabilidad Además es que Ha sorprendido Porque Ante la inferioridad numérica Esperaba Granollers Un ataque más largo Tanto en el Anterior gol de Hermida Como en este En las dos ocasiones Se la ha jugado Y ha conseguido marcar Es curioso Porque exactamente Ha arriesgado más En el lanzamiento Y la trayectoria Peor al lanzamiento Muy bien Claudio La parada de Claudio Al lanzamiento de Folguera Después del rectificado Claudio sigue inmenso Esta es la estrategia De Claudio Que se va abajo Pero deja el brazo izquierdo Así lo vemos Deja el brazo izquierdo arriba Y lo para precisamente Con ese brazo izquierdo Aunque él se estaba yendo abajo Con todo el cuerpo Y José Julio Encantado con la actuación De Claudio hoy Por supuesto El público Que está coreando El nombre de Claudio Que está siendo fundamental En el partido Ya estamos en situación De equilibrio otra vez 7 contra 7 Vuelve a la cancha Ya que ha concluido La exclusión de Márquez Y el error De Márquez Por esa exclusión No ha sido Ni mucho menos Importante Para la ciudad real Porque Incluso ha aumentado La diferencia De 3 a 4 goles Y el vida de nuevo Ahora atajó la pelota Consiguió desviar Ráperes A Tabin Intenta irse de Fernando García A Tabin que gana la posición Gol Ahora sí se fue Con toda la potencia Tabin Aguantó todo Se ha marchado Por el punto fuerte Que se puede ver perfectamente El bote Se equilibra Y lanza Estoy observando Que los dos equipos Están rotando un poco A los jugadores Me da la sensación De que Fernando García Que está haciendo un trabajo Muy grande De ataque en defensa Está un pelín cansado Pasa que falta Magaglia Que es el jugador Que juega en esta posición Claro Ahí habrá que buscar soluciones Porque si no A los últimos minutos Igual le puede pesar Esto También ha mejorado Muchas las estadísticas En esta segunda parte Se ha ido ya Hacia los cinco goles Se le fue El disparo a Márquez Me dio mal Porque había ganado bien La posición Quiso ajustar al palo Y se le fue El balance defensivo De Fiorreal Sigue siendo bueno No ha propiciado Prácticamente ningún Contraataque De Granollers Y eso que es Una de las armas Fundamentales Del juego de Granollers Aunque hay que olvidarse Que lo mejor Para que no te pitan Contraataque Es hacer gol Cuando haces gol No hay contraataque Juega Paré Paré Para Soler Que lleva mucho tiempo Sin marcar Jaime García Que ha salido De la posición de pivote Atajó la pelota Claudio El señor Permui Se va a dirigir Hace una amuestración Verbal A José Julio Espino Julio Espino Muy expresivo En el banquillo Es un hombre caliente Es un hombre caliente De la pista La acción De Jaime García Demuestra también Sus condiciones técnicas Un pivote que sale Y consigue A dar una buena posición Para el lanzamiento Golpe franco Que ya ha puesto En movimiento Granollers Ahí está Soler Jugando con Paré Ahora que se va a encontrar Con Bevesco A punto de perder La perdió Y a ver Vamos a ver Esta situación Que puede Casi casi Decantar Le podían sorprender Ángel Hermida Contra Mered Curioso Ángel Hermida Dispuesto De situaciones En las claras Está fallando Y en las difíciles Está acertando Este contrata De su mala suerte Ángel Hermida Precipitación Atabin Está haciendo bastante calor El Fabián Esto también Incrementa La fatiga Que pueden tener Los jugadores Atabin Otra vez Atabin Precioso El lanzamiento Demostrando su calidad Técnica En la circulación Lateral Llegando a buena posición Aguantándose Lo justo En su suspensión Para lanzar Al lado contrario Aquí podemos ver Otra vez El trabajo Del pivote Y muy bien Atabin Atabin Que se ha ido ya Los seis goles Y junto con Bebesco Es el máximo Goleador del partido 20-18 Se le complican las cosas Al equipo local A la Ciudad Real Este ataque es importante Ahora la presión Es para la Ciudad Real Tiene que materializar Este ataque Y está en Jalemida Vamos a ver Quien asume la responsabilidad Márquez Con problemas Hermida Se va a levantar Hermida Intenta mandar El balón Al pivote Estaba buscando pivote Pero Ferrando Está cansado No se ha podido desmarcar Ahí También estaba bien defendido Ha sido un recurso Buscar este golpe franco Que estaba buscando Jalemida Pasa muy bien A los pivotes Y por eso seguro Que cuando esté mal A la vida También dará mucha guerra Juega Juega Márquez 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 para Bebesco Bebesco para Hermida Hermida que va a doblar Márquez Para Márquez Márquez llega Oriol Vos Saca la pelota para Bebesco Va a intentar el lanzamiento Al palo Muy bonito Ha tocado Xavi Pero ha tocado Ha tocado lo justo Para enviar la pelota Al palo Ahora el ataque También importantísimo De Granollers Si Márquez Se colocará a uno Lo saben Y ahora la calma Es para ellos Soler puede entrar Soler directamente Se le fue el lanzamiento Arriba Ha habido Golpe franco Golpe franco Se está viviendo Con mucha tensión En los banquillos Ha habido una amonestación Acuario por protestar En esa situación La verdad es que Quiero Soler Estaba ya casi casi Desequilibrándose Ha habido contacto Como siempre son los matices Difíciles de apreciar Que los hábitos hoy Tienen que tomar decisiones En muy poco tiempo Y es ahora Visto la efectividad De Octavio Está haciendo una defensa Individuada sobre ellos En este momento Es un 5-1 Y Vesco Se está responsabilizando Sobre Atavio Pelota para Paré Paré que miraba Hacia Atavio No puede pasar También se ha incorporado César Manrique Precisamente ha dado descanso A Fernando García A ver si se recupera un poquito Y los entradores Están buscando soluciones Ante la situación de partido Que está muy delicada Y muy interesante En este momento Ahí está Paré Jugando para Soler Soler que amago Se va a levantar Soler De nuevo golpe franco Yo creo que sí Que le pegaron Vamos a verlo La repetición José Julio Espina Se lamenta Se queja Y va a ver La molestación también La molestación Ahora entra José Julio Ya tengo más dudas Muy justo La llegada Del brazo de Hermida Y la de Si el contacto De los exámenes Ha sido posterior O ha sido Ahí está Soler Soler jugando Para Paré Paré que amaga Se va a levantar Lanzamiento muy formado Claudio Consiguió atajar Pero el golpe franco Sigue habiendo relevos Y cambios Ha salido también Eugaldi Ataque de Granollers Repito que José Le está haciendo Un gran trabajo Defensivo Muy bien Ahora aquí Soler Y Soler La tercera fue La ventida Se queda a uno Marcos López Se queda a uno El Granollers Hay tiempo muerto Con un solo gol De diferencia Al tiempo muerto Pedido por José Julio Espina Y lapidado Una diferencia De hasta seis goles Vida real Vamos a ver Si nos podemos acercar Marcos Al tiempo muerto De Granollers La repetición De esos momentos Vivimos en el banquillo Vamos a ver Si podemos abrir El micrófono De Marcos López Y la otra Ya nos cae Y nos da Estamos jugando Siete Euforia Para el que viene Desde atrás Es muy importante Por eso Julio Espina Ha pedido A la tiempo muerto Para intentar cambiar La dinámica Del partido Vamos a ver Si tiene efecto O no tiene efecto En el resultado Y en el marcador Pero realmente Gravallés Se ha centrado mucho Matabin Ha conseguido Un par de goles Y también Kino Soler La verdad es que El partido está Desigualado Vamos a ver Este ataque Importantísimo Que intenta jugársela La pelota Que llegaba Con buena posición Cerrado Pero que bien Se ha llevado Que bien Ha jugado ahí Ventura Con la vaselina Que vuelve a colocar Dos de diferencia Para Para Ciudad Real Estaba muy cerrado El extremo Pero ahí está Que bonito Como se levanta Aguanta Y coloca la vaselina Por encima de Pérez Observen como Con el brazo Marca un laceda Abajo Pero al final Deja la muñeca Y entonces deja caer La pelota Importante Porque además Estaba muy cerrado Ha sido una decisión Pero bueno Ha sido gol Ahí está Kino Soler Jugando para el pivote Atabin Que había ido a doble pivote Y había conseguido Buena posición Séptimo gol de Atabin Que está empezando A dejar Mostrar su peso En el partido Vemos la repetición La pelota Atabin Que había ido En este momento La mixta Que están haciendo Atabin Por parte de Vesco Atabin se ha marchado Sin valor A ocupar la zona De 6 metros Y entonces ha producido Un error de coordinación Con Ángel Hermida En defensa Y por eso ha sido Un gol muy meritorio Luego a uno Garano Yers Cuando quedan 11 minutos Para que termine El partido Levanta Hermida Y gol Asumió de nuevo La responsabilidad De nuevo De dos La diferencia Para Ciudad Real ¿Cómo se está viviendo La El partido Estos últimos minutos En los banquillos Marcos? Pues con gran intensidad Estamos aquí ¿Cómo estás viendo El partido? Bueno Estamos ahí A ver si no lo dejamos Que nos cojan Y podemos mantener La diferencia ¿Han estado a punto De empatar? Sí Muy bien Hemos precipitado Un poco Pero ahora seguro Pero va a haber sanción Ángel Hermida Efectivamente va a haber sanción Ángel Hermida Dos minutos Dos minutos Que son importantísimos En el momento En el que estamos Con 22-20 Y posibilidad de ponerse A uno Desde los 7 metros Ahí siempre Clarísima Ahí siempre En las entradas decimos Si te meten gol Que metan gol Pero si es penalti o gol Y además exclusión Es mucho más grave Por lo tanto Si te han cogido la ventaja La situación de ventaja Pues que tire La vemos Si el portero la para O no la para Y vamos a ver ahora Cómo queda El marco Después de este lanzamiento Vamos a ver el duelo Entre Atavin y Claudio Dos especialistas En sus puestos Atavin se puede ir A los ocho goles Claudio un especialista Parando penaltis Atavin que amaga Amagó 16 veces Sí, sí, sí O sea Qué paciencia la de este hombre Qué paciencia la de Atavin Porque amagó Muy bien, muy bien Infinidad de veces Hasta desequilibrar a Claudio Que lo habría seguido cayendo Poco a poco Por supuesto Cuando que Claudio pierde La verticalidad No tiene ninguna manera De impulsarse Y el lanzamiento Es casi seguro gol Vamos a ver Esta situación De interioridad numérica De Ciudad Real A ver si tiene el éxito Que han dirigido antes O no Quedó 21 Metió la pelota Bebesco En el pase picado A García Atavin interceptó El balón Muy bien Fernando García Que no pudo llegar A conectar con la pelota Por la intersección De Atavin Uy Y ahora Exclusión De dos minutos De Atavin No, aquí no es oler Pino Por hablar No, no, no Esta exclusión Es debido a que no han guardado La distancia de tres metros En el momento del saque del balón Y Cristina En el primer minuto O segundo minuto De la primera parte Ha avisado a la defensa O sea, atención Tres metros Y en la segunda Inmediatamente exclusión Son situaciones Bueno, realmente El reglamento es así Que dice que el jugador Tiene que estar a tres metros En el momento del saque Lo que pasa que como no es habitual Ahí lo vemos Está salido fuera de Estaba un metro Más adelantado de la línea Esto es el reglamento Lo dice así Lo que pasa que no se aplica Es difícil de ver esta situación Además Y entonces Carlos interpreta Como una situación un poco extraña Bueno, el hecho es que Ahora está equilibrado Otra de dos equipos Y vamos Un gol de diferencia El resultado Y este valor Todo va a ser importante Atento Que va a haber siete metros Por esa Internada de Marquez Atavin Que está quejándose Mucho Cristina Fernández La verdad es que la decisión Es muy complicada Y Jordi Más en la situación de partido Con una exclusión Del equipo contrario Con un marcador De un gol de diferencia Atención Que va A lanzar Bebesco Otro especialista Bebesco que amaba Parado Pérez No ha sido al quinto Ha sido al sexto el fallo Al sexto llegó el fallo Debió Xavi Pérez Muy bonito Porque además Se había pintado Muy bien la vaselina Y ha estado muy atento Y ha aguantado Muy bien el balón Muy bien Xavi Pérez Con un hombre menos Cada equipo Con 22-21 En el marcador Y atención Con posibilidad Después de Muchísimos minutos Para Granollers De empatar el partido Ahí se va a Tabin Ha doblado al Al extremo Qué bonito Y la entrada De Ugalde Se convierte en gol Empate en el marcador Atrajo a Tabin Toda la defensa Sobre sí mismo El éxito ha sido Fundamentalmente a Tabin Que ha hecho una pinta Punto débil Ha superado a su par Que es Fernando García Entonces ha venido El extremo para ayudar Y ha conseguido Dejar a extremo Para Antonio Guadalco Perfectamente solo En este momento Seguimos Este es el equilibrio Se incorpora Ángel Hermida Ahora la ventaja Para Durante unos segundos Para Ciudad Real Durante aproximadamente 20 segundos Pasa el bloqueo En el centro Y en Evesco Punta que llega El extremo En muy malas condiciones Sin posibilidad Muy bonito Se pase Muy bonito Se pase Maravilloso Pero qué maravilla De pase Cómo ha llegado La pelota picada Saltando al lateral Y pasando directamente Al extremo Ahí el lanzamiento El pase de Bevesco Muy bien Bevesco es un jugador De una gran calidad táctica Entonces ha observado Como el último La defensa De 20 a acercar El pase Sobre Ángel Hermida Y entonces ha metido Un balón picado Al extremo Muy bien Ha estado haciendo Doble mixta Ante la situación De Ante la situación De su triadumérica Está planteando Una selección De 4-2 En defensa Con César Manrique Se le echó a Paré Y Bevesco Otra vez recuperan El 6 contra 6 Por eso El sistema defensivo Y bajan al 5-1 Bevesco está bastante cansado Pero es muy importante Su función ahora Vino Soler para Paré Paré que amaga Juega para aquí A Soler César Manrique Que está allá Intentando dar segundos De descanso A Fernando García Pero cuidado Porque es un peligro Antirreglamentario Cristina la ha mirado ya Como voy a repetir Esa acción defensiva Igual se gana una exclusión Ahí llega Bloqueando Paré Y agarrando Desde antes del Centro de lanzamiento Está al borde Borde del reglamento Ahí Esa es Manrique Una exclusión Sería complicada Quedan 6 minutos De partido Ahí entra Como un toro Uy que balón Se ha perdido El lanzamiento De Jaime García Con todas las acciones Había ganado perfectamente La posición Después del pase El pivote de esa Ha hecho bien Lo más difícil Queda que recoger el balón Y girarse Ves Ángel Hermir Ahora le ha dejado Lanzar Para evitar la situación De discusión Y ahora ha comportado muy bien Y entre el poste Claudio Pues Este era un balón Importantísimo Para ganar ayer Ahora lo es El ataque para el Ciudad Real Que puede volver a coger Diferencia de Dos goles En el marcador Vamos a ver Quien arriesga En este momento De Ciudad Real Momento clave Para ver la personalidad De los jugadores Ahí va Bebesco Bebesco juega Para Márquez El lanzamiento A bote de Márquez Atrapó bien Xavi Pérez Tampoco tenía Demasiadas dificultades Al contraataque Se ha armado ya La defensa De Ciudad Real Soler Jugando para Paré Otra vez estamos Con el problema De que Ricardo Márquez No podía hacer el cambio De ataque a defensa Y entonces está Situado en la defensa Vamos a ver Que sigue en la defensa Para aprovechar la situación ¿O no? Está Soler O Soler que se va a levantar Basel Biote Buena posición Para Jaime García La anterior ocasión Falló En una ocasión En una situación Muy parecida No podía fallar Por segunda vez consecutiva Jaime García Muy importante el desmarque De Jaime García Con la parada anterior Aquí podemos ver Como Jaime Coge la posición De Ángel Hermía Y se desmarca Y aquí Quiro Soler Le ve muy bien Perfectamente ganado La posición Y un gol Muy muy importante Empate Tiene el empate Que tenemos en el partido Ahí está Fernando Marquez jugando Para Aventura Bebesco Le dice Aventura Que cruce Que vaya a doble pivote Oriol Vos Hermina Va a jugar para Bebesco Se la va a jugar Bebesco Intentó una maravilla Sí, sí, sí Intentó una maravilla A lo Jordan Estaba de espalda Después del bloqueo Intentó pasar al pivote De espaldas Y sin ver absolutamente nada Lo vamos a ver Ahí está intentando Pasar la pelota Increíble Exactamente Estos son los momentos Que llamamos De gran estrés competitivo Porque realmente Ahora ya Además de la fatiga normal Está acabándose el partido Y estos goles Ya van en oro Estos son los puntos Vamos a ver si Bebesco De nuevo Bebesco Intentó meter el balón pijado A Hermida Pero qué bien la defensa De Granollez ahora Muy importante Y consiguió Interceptar ese balón Bebesco está muy cansado Por eso no está arriesgando Él solo a lanzar Porque tiene una gran calidad Y ahí normalmente Arriesga a Bechuk Si lo hago claro Son muchos minutos Que lleva jugando Vamos a ver la situación 2 A Sistema 2 Importantísimo Para el desarrollo del partido Siempre por delante En el encuentro Ciudad Real Dulce lateral Lateral Hermida Gol Los grandes jugadores Tienen que asumir Esa responsabilidad En este momento Quinto gol de Hermida De Ángel Hermida Observen aquí la trayectoria De Ricardo Márquez Y Ángel Se quedó un poquito clavado A Tabin Y aprovechó Se estaba esperando Luchando con la defensa Con Ventura El gol está anulado La falta Muy clara Está el juego parado Sigue Bebesco Defensa individual Sobre Tabin Y la verdad es que En este momento Los problemas Han venido por atrás Juega Jaime García Para Soler Reclama pasivo El público Tocó Claudio Qué parada De Claudio Creo que llegó a tocar Creo que sí Creo que ahí está reclamando La falta El golpe franco Porque ha tocado Desinquilibrado Pero ha tenido Todo el brazo libre Para chutar Ahí lo vamos a haber repartido Sí José le estaba en contacto Y Claudio ha tocado la pelota Creo que debió Señalar golpe franco Ahí lo vemos Claudio toca el balón Y es bien fuera De nuevo la posibilidad para Este balón puede Decantar casi el partido Si se resuelve en gol Y si no Pues mantendremos todavía La incertidumbre hasta el final Estamos a falta de dos minutos 24-23 Para Ciudad Real Sin marca Abrirá Brecha de dos en el marcador El equipo de José Julio Espina Está haciendo ataque largo Ha buscado un par de golpes francos Ángel Hermida Para intentar que pasen los minutos Y los segundos en el marcador Y este gol Este ataque se acaba en gol Puede decidir el partido Ahí va Bebesco Bebesco para Hermida Se va a levantar Hermida No lo ve claro Ahora sí Envite el balón El pivote Y consiguió Parar a Xavi Pérez Ha tirado fuera Me parece directamente Fernando García La verdad es que Este balón es oro Ahora tiene que intentar Marcar sí o sí Soledad se levanta Claudio de nuevo Pero hay Golpe franco Hay un tiempo Ya ha parado el reloj Cuando falta un minuto y cinco segundos Exclusión de José Le Va a jugar por tanto Lo que queda de partido Ciudad Real Con un nombre menos Las manos de José Le fueron al rostro De Soler Esos son todos los temas Que A ver Aquí lo vemos bien La repetición Ya no lo veo tan claro Ha sido Ha sido quizás riguroso La exclusión ha sido rigurosa